Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Jairo Martín, el músico Jairo Martín, tiene un nuevo disco, Bailar los Domingos. Voy a presentártelo, voy a compartirlo y voy a, sobre todo, desgranarlo con él. En una tienda de discos, en la ciudad de La Laguna, como no puede ser de otra manera, con la mejor intención, la de acompañarte y quién sabe si descubrirte alguna cosa interesante. Comenzamos Canarias Mi Mundo. No se me ocurría otra manera mejor de empezar esta conversación, mi querido Jairo, que, hablando de nosotros dos, que es uno de los temas que se incluyen en tu último trabajo y que hoy nos ha convocado en esta magnífica tienda, Hey Boy, Hey Girl, en la calle Villana, número 45, de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, a la que tú perteneces desde hace poco. Buenos días, Jairo, gracias por estar aquí, amigo. Buenos días, Alexis, gracias a ti. Encantado. Bueno, enhorabuena por haber sacado un nuevo disco, esta vez en vinilo. Eso demuestra que eres un auténtico romántico. Y, sobre todo, enhorabuena por seguir creando en estos tiempos difíciles en los que me imagino que no resulta nada sencillo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una labor absolutamente romántica, heroica casi, te diría. Incluso empeñarnos en el formato del vinilo. Es verdad que el CD también está pasando unas ciertas horas bajas, pero el vinilo está un poco resurgiendo, ¿no? Es lo que es el formato quizá definitivo, ¿no? Porque incluye también el arte conceptual de lo que es la obra entera, cosa que mucha gente joven a lo mejor no puede entender, ¿no? Porque están acostumbrados ahora mismo a escuchar una canción y a los 15, 20 segundos pasar a la siguiente. Y esto es lo que te permite englobar las canciones dentro del cierto orden que tienen, pues con un arte escénico, por así decirlo, en este caso impreso, que ayuda a la comprensión, por así decirlo, de la obra entera, ¿no? Entonces, claro. Una obra que en tu caso se remonta al año 2008, que fue cuando te estrenaste, ¿no? Bueno, me imagino que antes escribirías alguna que otra canción, ¿no? Sí, de hecho ese disco, sí, es la Fiesta Crepuscular, el primer disco que grabamos. Bueno, el que se editó. El que se editó. Que no quiere decir que en tu gaveta no tuvieras un montón de canciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho ese disco se grabó con más corazón que cabeza, como digo, como suelo decir, porque fue ahí contra viento y marea también, en el estudio de un amigo y tal, Giovanni, que bueno, que sigue siendo mi compañero en los directos ahora mismo, mi técnico de sonido favorito, edico de los vinos. Y bueno, fue como mi lanzarme un poco, esas canciones ya tenían un tiempo de escritas y fue cuando nos lanzamos a escribirlas por fin, a grabarlas de esa manera que te cuento. Es casi una maqueta ese disco, pero bueno, estamos muy contentos todavía con ese porque hay muchas canciones que se mantienen en el repertorio. Ya apuntabas maneras, porque naciste, musicalmente hablando, discográficamente hablando, en plena crisis del 2008. O sea, eso es bueno o es malo. La verdad que sí, bueno, en esa época uno era ajena absolutamente a eso y yo era... Pero te ha ido bien. Bueno, sí, no me ha ido mal, no me ha ido mal, no me puedo quejar. Desde luego. Justo ese año, era también como un billete de ida a Madrid, grabamos ese disco como para mostrarlo con las salas de Madrid y yo justo ese año me fui para allá a vivir, hasta hace nada, hasta el año 2019. Bueno, hace nada, ¿no? Que ya uno ya empieza a decir nada y han pasado unos años. Ya va, ya uno cuento cinco añitos. Efectivamente. Y me fui en ese año 2008, como te contaba, y era la excusa como para ir por las salas, pues, mostrando lo que teníamos aquí en Tenerife, lo que recién teníamos grabado y era como el billete, la excusa para irnos para allá. Te fuiste con una licenciatura, no sé cuál fue primero, la inglesa. Sí, la inglesa y parte de la hispánica. Y parte de la hispánica y después te fuiste a rematar allá, porque te parecía poco. A la complotencia, sí. Bueno, fui poco por la complotencia también de confesar. Bueno, pero aprobaste al final. O sea, que eres licenciado por partida doble. Sí, por partida doble, eso es lo ideal. ¿Para qué complicarte la vida si tú lo que querías ser era cantante? Bueno, ya sabes, en casa siempre, bueno, pero vas a ser músico, vas a dedicar el piano, solamente tenés algo. Acaba una carrera y luego ya. Exacto, tenés algo de futuro, tal. Y luego, me había ciertas facilidades luego. Una vez terminada la carrera de inglesa, para entrar en cualquier otra filología, bueno, voy a ser hispánica, que la verdad que siempre me ha gustado muchísimo leer y tenía doctores ahí muy, muy, muy en mi cabeza siempre, como de cabecera. Y digo, bueno, aquí es la manera de estudiarlo y tal. Y esa fue la razón, básicamente. Pero sí, me compliqué demasiado, duró demasiado tiempo esa premisa, de tener una carrera primero. Bueno, tú por curarte en salud tuviste dos. Siempre apuntaste maneras y tus siguientes discos incluyeron un libro, bueno, un pequeño libro con sus letras, con tus poesías. Ahí estábamos ya de pesados con el formato que te contaba antes del vinilo y tal. Es verdad que en esa época sí que el vinilo estaba... Pero este vinilo es el primero que tú sacas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero claro, como te digo, que en esa época estaba absolutamente desterrado como formato. Vamos a ver si inventamos una manera de que sin ser un vinilo, pues tenga un atractivo el disco, aparte de las propias canciones, algo más, que ofrezca algo más. Entonces, claro, me embarqué ahí con mi amigo Quique Armas, que está aquí de Santa Cruz, que ha trabajado conmigo desde ese segundo disco que es Apuntó Otro Tiempo, en 2013, y el siguiente, Hombre Mejores, 2016, ya haciendo libro-discos, ¿no? Pues ya con unos dibujos dentro, unas ilustraciones, que dibujos parece que es una cosa... Ilustraciones por parte de... Ilustraciones de Quique. De Quique. Y bueno, con las letras y tal, los créditos. En alguno de ellos en Apuntó Otro Tiempo contamos cómo se grabó el disco, con una serie de detalles y tal, una especie de diario de a bordo y tal, para ofrecer al oyente, como te contaba, algo más de la propia música, ¿no? Y al final lo que el vinilo consigue. De hecho, esos dos discos, tanto el de 2013, el Apuntó es de Otro Tiempo, y Hombre Mejores, el 2016, están en un formato que más parece un libro que un disco. Exactamente, esa es la idea. Tú querías que tuviéramos un hueco en la librería, no en cualquier otro. Es un poco raro, sí, la verdad que es una incomodidad, porque hay lugares, ¿no? Las tanterías de CDs no suelen caber, he visto que la gente que lo tiene... Yo te veo que sigues poniéndonos las cosas fáciles ahora, con un LP sacado en mínimo. Seguimos en contra de la tendencia siempre. Al final quiere decir que lo que de verdad importa es el contenido, y diferenciarte, yo creo que eso te ha diferenciado a ti, o así, de sentirte, ¿no? Sí, la verdad que, como te digo, soy enamorado del formato físico, entonces siempre hemos sido... Las canciones, por supuesto, que es lo más importante, quieras o no, de un disco, pero si puedes envolverlo de algo más de cariño que el que se lo lleva a casa, vea que hay un poquito más de esmero, en lo que se ha hecho, pues vamos a hacerlo, claro que sí, por supuesto que sí. Después de ese Hombres Mejores pasó por el 2018, hiciste un Sí, una afirmación rotunda, y llegaste a Resistencia Bohemia, que lo grabaste en directo tú con tu piano en el centro de Madrid. Sí, el disco de Sí, me detengo un poquito en ese momento, fue un disco que grabamos con Alberto Urrutia, que Alberto Urrutia es el letrista de muchas de las canciones de Gabriete Caligari, el hermano de Jaime Urrutia y tal, muy amigo mío, y entonces tenía una serie de canciones él allí, y bueno, esto fue una cosa que hicimos en mi casa en Madrid, grabándolo de aquella manera, pero bueno, es un disco que nos dio luego muchísimas alegrías, que tocamos llegar, llegamos a tocar en la Rocola, todavía está el Rocola antiguo allí en Madrid, y lo presentamos con una banda espectacular, fue como una vuelta en los 80, más con Alberto, que fue el autor de Golpes, por ejemplo, canciones míticas en la música española, y luego en 2019 sí que hice ese disco al que te referías, La Resistencia Bohemia, que habla un poco también de este camino de resistencia, de salirte un poco de la tendencia que está imperante siempre, y lo hicimos en una sala que nosotros refundamos en el año 2013, La Fídula, una sala de conciertos que teníamos allí, donde yo tocaba el piano todas las noches. Y te metiste a empresario además. Metí de empresario, pero bueno, pero casi obligado por mi compañera Daniela, que me enredó ahí, pero bueno, dice, no, tú vas a ser el pianista, pero al final termine siendo prácticamente el dueño. Empecé de tocar el piano a... Eres el que abrías y el que cerraba. Exactamente, bueno, sí, muchas veces me he quedado a dormir ahí en la propia sala. No me digas, en serio. Sí, sí, pasó alguna vez, pasó alguna vez, que tuvo que mirar del bar de al lado a despertarme, Jairo, que están aquí los repartidores. Siempre tuviste claro que triunfar, bueno, estás en el camino, desde luego, no quiere decir con eso que no hayas triunfado, pero siempre tuviste claro que desde Canarias era mucho más complicado, había que plantarse en una gran ciudad que tuviera posibilidades, más posibilidades, más mercado, o hay otra explicación para que... Bueno, yo me fui para Madrid porque estaba enamorado de la ciudad que dibujaban las canciones de la gente que a mí me gustaba. Me gustaban muchas canciones de Sabina. Sabina, por ejemplo. Como Sabina dibujaba las canciones de Madrid, me gustaba mucho Umbral, como escribía Umbral, que bueno, no es autor de canciones, pero sí es autor de muchos libros de Madrid, seglas, etcétera, etcétera. Yo había ido alguna vez muy puntualmente a Madrid y era una ciudad que me tenía, pues embrujado un poco por esa mística, que hay unas canciones en los lugares esos que no conoces y tal. Y una vez que, la verdad que cuando llegué a Madrid ya... ¿Era verdad o...? No, no, era verdad. Era verdad cuando escuchas las canciones ya o lees esos libros que leíste aquí, estando en la propia ciudad y entendiendo mucho más de ellas, pues claro, la perspectiva te cambia muchísimo. Y tampoco te diría que me fui por esa historia de bueno, aquí en las islas... No, aquí nos iba bien. Es verdad que en ese momento la tendencia imperante pues era otra. No eran las canciones que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Y cuando llegué a Madrid pues me sentí muy arropado por muchos cantautores que hacían una línea de lo que yo venía haciendo. No solo como la mía, sino muchísimo mejor. Vamos, amigos que duran hasta el día de hoy. Grandes escritores, grandes cantautores con los que me he sentido, pues como te digo, arropado, formando parte de un gran equipo. Un equipo con el que te has ido haciendo precisamente fuerte y te has ido consolidando en una manera de compartir tu discurso musical y poético. Exacto. Háblame de ese equipo ahora ya empezando desde hoy hacia atrás. Me remito a este, no sé si nuevo Jairo Martín que se incluye dentro del Bailar los Domingos. ¿Hay algo que ha cambiado sustancialmente? Bueno, creo que escribimos cada vez mejor. Espero que las canciones estén más... Bueno, eso es lo que dices tú. Deja que opinemos los demás. Deja que opinemos los demás, sí. ¿Tú te sientes como que es mejor? Yo creo que es mejor en el sentido de que tiene un repertorio. En el conjunto de las canciones creo que está bien elegido, está bien compuesto. Los arreglos están bien hechos. Hemos grabado otra vez en El Escondite, que es una absoluta maravilla de sitio. Hay en Madrid con Quique Isair, Iván Domínguez, que son ya viejos socios míos desde el disco que mencionábamos antes, Hombres Mejores, 2016, que vengo trabajando con ellos. Y entonces hemos tenido un montón de tiempo para terminar el disco. El arte de Quique ha funcionado una vez más. Entonces, se trata siempre de dar pasos hacia adelante. Yo estoy muy orgulloso de muchos de mis discos, no de todas las canciones. Creo que hay alguna cosa que se podría haber mejorado en cuanto también al sonido y demás. Pero sí estoy muy contento de esto también, como te cuento. Y sí, puede ser que haya un nuevo Jairo ahí. Desde luego lo hay. Traje el parón de la Resistencia Bohemia que es ya desde el año 2019. Imagínate los años que han pasado. ¿Por qué pasaron tantos años? Pues pasaron tantos años porque me vine para Tenerife, me volví para acá. La situación en Madrid se volvía cada vez un poco más complicada. También económicamente para un pianista como yo que tocaba por ahí en las salas de la noche, que acompañé de muchísimos amigos cantautores y tal. Y bueno, afortunadamente me cuadró que vine para acá y sucedió lo de la pandemia. Porque si me coges ahí en el piso en el que yo vivía en Madrid, pues creo que lo hubiese pasado bastante mal. Sobre todo porque yo vivía al día. Era un pianista que tocaba todos los días y vivía de lo que ganaba allí. Y entonces, claro, después que pasó la pandemia, varias circunstancias también influyeron en que este disco se retrasara a la hora de grabarse, porque empezamos a grabarlo a finales de 2022. Pero hubo una serie de circunstancias, como te cuento con el equipo implicado en Madrid, circunstancias de salud, que tuvieron que retrasar un poco la historia, que en 2023 ya pudimos finalizarlo y ahora lo acabamos ya por fin a principios de 2024. ¿Por qué Bailar los Domingos? ¿Por qué lo titulas así? ¿Qué aventura propones? Porque es difícil etiquetarlo, ¿no? Sí, Bailar los Domingos es una especie de cantando bajo la lluvia. Es un poco parecida a la idea. Es una canción que da título a la canción. Es la primera, además. Es la primera de ellas. Es como ese Jairo que aparece por ahí, que no soy yo tampoco precisamente el que habla de la canción, sino que aparece por las calles. ¿Te acuerdas de mí? Un antiguo amor, una antigua persona especial que tenía... Vamos a salir a bailar como antes, vamos a recuperar. Es como recuperar un poco el tiempo perdido, un tiempo maravilloso que ya no existe más. Por otro lado, nos da igual que sea domingo. Suele ser el día más triste, más gris, más denostado para todo el mundo. Pues vamos a ponerle un poco de luz ese día, vamos a salir a bailar aquí, igual que cantando bajo la lluvia. De hecho, Quique, viste, que ha hecho aquí un cantando bajo la lluvia a la madrileña. Estamos hablando de la portada. De la portada, efectivamente, sí. Bastante más elaborada que las anteriores, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Más cargada de elementos. Más cargada de elementos, sí. La verdad que a mí me sorprendió absolutamente. Teníamos la idea, yo tenía un poco la idea vaga, y Quique le terminó de darle forma, y yo estoy encantado, la verdad. Estabas como de amanecida, ¿no? Exactamente. Vienes como desde el sábado, porque también te quería contar eso, que el domingo, en este Jairo que vivía en aquella época en Madrid, que ya han pasado unos años, pues era un trasnuchador que venía de tocar, los domingos era como el día de azueto, del músico errante, como decimos por allá, ¿no? Y era el momento de salir un poco de desconexión, ¿no? Bueno, nos daba igual que el lunes fuera lunes, porque no había que ir a ningún lado, a ninguna oficina ni nada, ¿no? Esta fue la primera canción que compusiste del disco, ¿por casualidad? No, hay alguna canción más antigua, por ejemplo, Nosotros dos, que la pusiste antes por ahí, que es el último single, pues paradójicamente esa canción es la más antigua de todas. De hecho, creo que es un descarte incluso de hombres mejores, no tal cual está ahora, pero sí la idea ya germinó un poco en el hombre mejor. Imagínate las canciones de la vida que van cogiendo luego en las gavetas, que se van reinventando ellas mismas. O sea que así amanecías tú los domingos. Bueno. Todavía te dan ganas de cantarla. ¿Querrás cantar bajo la lluvia como hicimos tantas veces, ese rubia? Sí. Oye, el disco está plagado de alusiones a momentos del pasado, a series de televisión, algunas copas de vinos perdidas, compañeras, de largas noches, locales, especiales. Sí. Es un disco de pasado. Es un disco, bueno, hay celebración del presente en nosotros dos, por ejemplo, pero sí es verdad que siempre hay un pie, o suele haber un pie puesto en la melancolía en muchas de las cosas que escribo, me he dado cuenta. Y... Eso que te estás haciendo mayor, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero bueno, no te creas, porque ya desde pequeñito, desde pequeñito ya... Ah, ¿sí? Sí, la fiesta crepuscular también está lleno de ese tipo de cosas. Parecía que tenía ahí, tenía apenas veintitantos años. Parecía un viejuno. Sí, parecía un viejuno allá en esa época. Ahora lo soy directamente. No, hombre, todavía te queda para eso. Todavía me queda, sí. No, pero sí, es verdad que es un terreno muy fértil también, creo que estará de acuerdo mucha gente que escribe canciones para escribir, ¿no? Es un terreno muy de la añoranza, el de la nostalgia, pero creo que está disfrazado de mucha alegría. Por ejemplo, La Noche de Violeta es una canción que habla de una taberna de Madrid donde nos reuníamos todos allá y, bueno, está escrita en presente, ¿no? Esto está pasando ahora y tal y nos juntamos todos aquí. Cuando todo cierra, vamos a ir a la Taberna de la Violeta que la erigía un amigo mío, Pitu, y cantautor también. O lo de la del vino, la del vino es una ensoñación que ahora mismo venga, dándole al vaso. Estamos aquí celebrando porque estos momentos no nos quita nadie, ¿no? Salven nuestros tragos, ¿no?, de este vinazo a nuestras almas, ¿no? Dice el final algo así. Tengo una objeción sobre la canción del vino. Ahora te la cuento, pero antes quería rematar la de La Noche, una objeción en positivo. La Noche es Violeta. La Noche es Violeta. Tú veías la televisión en los ochentas, ¿eh? Tú veías Chips. Sí, veías Chips. Bueno, la veí de Refilón, también te digo. Sí, bueno, de Refilón y metiste la sintonía de la cabecera, ¿no? Esa canción se vuelve a ver a ser maravillosa, ¿eh? Y además, el mensaje, ¿no? Es espectacular. No todo el mundo sabe tu nombre, claro. Y es verdad, es verdad. Es verdad. Es nada más familiar en un bar que llegues y todo el mundo sepa cómo te llamas y lo que bebes, además, que el camarero llegue que te ponga ya la copa favorita. Entonces, claro, ese guiño queríamos introducirlo ahí y sí es muy divertida esa parte. Sí, mira, aquí está. La Noche es Violeta. Está claro que ibas al bar cuando, ¿eh? Porque con esta marcha no se sale de un bar. Exacto. Salimos de un bar para irnos a la Violeta. Era una buena manera de terminar la noche o empezar el día. La noche que cerraba a las tantas, sí, sí. Qué bueno. ¿Cuántas noches habrán inspirado tus canciones? ¿Todas? Pues muchas. La verdad que sí, este disco y las anteriores están muy inspirados. Yo era un ave nocturna, era de algo en pasado. Es verdad que me gusta. Y ahora que eres. Salgo un poquito menos. Ya me cuido un poquito más. Te retienes, te retienes. Me retengo. Pero sí, nosotros empezamos. Yo, por ejemplo, cuando trabajé de pianista en un sitio que se llama La Recoba, que fue donde estuve trabajando más de 10 años y ya tocando el piano, he empezado a trabajar a las diez y media de la noche. Estábamos hasta las tres y media tocando allí y luego empezaba la noche. Luego salíamos por ahí pues a hacer vida, ¿no? Y claro, dormíamos hasta las tantas de la mañana. Claro, es un horario a la inversa. Toda mi vida, sí. Cuando montamos el bar, ese que te contaba, también estuvimos así. Y, por supuesto, tengo una amiga en Madrid que decía siempre que no, todo pasa de noche, todo pasa de noche. Y es que era nuestro hábitat natural. De todos los que escribíamos canciones y estamos cantando por ahí en esa época. Eso mientras te sentías adolescente, ¿no? Que trabajan y viven de noche. No, te digo una cosa. Si yo tuviera ahora mismo otro horario o algo de cualquier otro día, yo me lanzo para mí. Siempre he estudiado mejor de noche, trabajo mejor de noche. Incluso ahora. De hecho, ahora mismo un poco temprano para esta entrevista, Alexis. ¿Qué me dices? Estamos llegando a mediodía a la hora del aperitivo, ¿no? Bueno, bueno. Justo ahí está el guiño de la noche. Es una frase maravillosa. Y lo es. Bueno, esta tampoco está mal, ¿eh? La de donde la noche es violeta. Fíjate tú que al principio... Hicimos un collage. ¿A dónde vas, Airo? Un mensaje. ¿Dónde vas, Airo Martín? Un mensaje de amigos. Un whatsapp. Ah, pero esos son mensajes de verdad. Un mensaje de verdad, sí. Ah, pensé que lo habías grabado en el estudio. No, no, no. Digo, mándenme un whatsapp diciéndome a dónde vas, Airo Martín, a una serie de amigos y tal. Y ha quedado gracioso el momento. Sí, 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 sí. Bueno, son todos parroquianos. Todos los que me participaron ahí son parroquianos de la violeta. Bueno, voy con mi objeción sobre la canción dándole al vaso. No estoy en absoluto de acuerdo con eso de que es igual un Rioja, un Rivera. Sí. El vino de Ico o el vino de la victoria. Vino de la victoria, sí. Eso no es verdad. Incluso lo que afirmas tú de que esa especie de medio resaca es la misma. No, no es lo mismo. Sí, es verdad. Cuando estamos... No es lo mismo. Te vendría bien para rematarla. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Pasa una cosa muy curiosa con esta canción que es muy bien que saques justo esos versos porque resulta que esta canción dándole al vaso era una serie de versos que mi amigo David Llosa Gatoperro, que es un gran escritor de canciones desde Valladolid, bueno, estuvo muchísimos años en Madrid, forma parte de ese equipo que te contaba de mi núcleo cercano de un gran compositor espectacular. Si pueden seguirle, Gatoperro, entonces él tenía una serie de versos hablando del vino, interminables, unas parrafadas sin estribillo, sin nada. Entonces yo lo tuve en casa durante mucho tiempo esos versos y me recuerdo además, recuerdo durante la pandemia pues intentar buscar un estribillo, entonces hay cosas suyas ahí en la canción, muchísimas cosas suyas pero hay muchísimas otras cosas mías y es muy divertido porque ha sido como hacer una canción entre los dos pero sin ponernos de acuerdo desde la distancia yo tenía esos versos en mi casa, le taché cosas y escribí otras. O sea, vas a tener la desfachatez de echarle la culpa a él. Exactamente, pero está muy bien que hayas traído esos versos porque justo lo del Rivera y el Rioja es suyo y yo me tiro Dicoy y la Victoria de abajo. Ah, bueno, pues mal por los dos, mal por los dos pero sobre todo por ti porque el vino de la Victoria No queremos decir que nos encanta el vino, que nos encanta el vino. Eso sí, eso sí. Si es Dicoy de la Victoria, si es Dicoy. Bueno, siendo tú Dicoy es normal que vas reparando. Exacto, tuvimos la broma en un sitio que se llama Dicoy de los vinos por algo sería. Exactamente, sí, sí. Que por cierto en esta canción está nuestro querido Fran Baraja en el... Ah, mira que te iba a preguntar pero sí, ¿cómo se te ocurre meter aquí un pito de esos casús de música, no? el pito de carnaval está en una flauta de émbolo también que la mete nuestro querido Néstor. Ah, mira por ahí está el flautista. Sí. Sí, le dimos un toque muy fanfarra como si estuviéramos en el bar en un bar con lo que teníamos a mano de golpes en la mesa el chasquitos de dedos y tal y los pitos de carnaval y los casús. Ya luego, mira, aquí suena. Bueno, así empieza, ¿no? Aquí está Fran con el timple, ¿no? Ahí empieza. Qué bueno es dejar que pasen las horas y andar juntos a solas mecernos sobre las olas del mar de la ingravidez que el vino llenara el vacío que dejan los buenos amigos cuando no los vuelves a ver cuando no los vuelves a ver bebamos que al alzar la copa besamos la eternidad y no tenemos... Alguien podría llevarse a engaños y pensar que esto es una canción o por lo menos hasta la impresión que tengo yo que es una canción como muy liviana muy de cosas triviales y depende de con qué mentalidad la escuche no creas, eh puede ser más profunda de lo que uno piensa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay unos versos maravillosos que son los de David los míos son los que van por compensar lo del vino que, claro, es como el vino el compañero el que te lleva ciertos pensamientos el que te pone la mano en el hombro sí, sí, la verdad que es mucho más allá de una simple canción de fanfarria de venga, vamos a ver vino no es nada de eso Jairo, tú nunca has escrito por escribir No, la verdad que siempre he estado preocupado en que la canción tenga algo de contenido un mínimo de contenido en ciertas ocasiones me he visto obligado por... hay una canción por ejemplo que se llama Drogas Noalas que está en el disco de Hombres Mejores que era lo que más me ha llamado la atención era de la música tampoco daba pie a ser una gran letra entonces siempre estuvo así y bueno no es una letra una parrafada pero sí contiene pequeñas frasecitas pues algo de mínimo de esencia literaria aquí nosotros dos también hacemos lo mismo nosotros dos también lo que prima la canción nosotros dos lo que prima es la música no tiene una letra de Nobel ni mucho menos pero bueno tampoco las canciones pueden ir todas por ese sentido lo que se trata es intentar de no escribir chorradas entonces siempre si tenemos nosotros ese grupo que te nombraba y yo estoy totalmente de acuerdo de tener un mínimo de dignidad con lo que estás contando sobre todo cuando estás en el escenario quieras sentirte pues bien con lo que estás diciendo no estás haciendo estafando a nadie porque no te ves tú haciendo una canción como la de aquí no hay playa no la verdad que no me veo haciendo nada tan básico no 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 me vería bueno principalmente porque no la haría no la haría no sé si la haría no creo que no ha faltado un arreglo tú tienes la playa de San Marco exacto ha faltado un arreglo ha faltado un arreglito pequeño arreglo oye tengo la sensación de que este disco te ha servido para reencontrarte a ti mismo no lo sé si primero te reencontraste y luego empezaste a componer a rescatar a darle forma es un poco como la sensación de decir bueno a ver ¿dónde estoy? sí totalmente de acuerdo o esa es la sensación que tengo yo totalmente de acuerdo sí la Resistencia de Guayme puede ser ese disco en directo en la fídula con el piano puede ser como un cierre de etapa absolutamente yo lo veo así de hecho me vine para acá y esto ha sido otra vez como volver de hecho hace años que no salgo a tocar estoy como volviendo a que la gente me vuelva a conocer el público hay mucha gente afortunadamente detrás el otro día Nicola la verdad que me lo demostraron el teatro casi abarrotado y lo siento es que nos esperan por ahí estoy seguro que va a ir bien pero estoy otra vez como empezando desde un lugar no desde cero pero sí desde uno a lo mejor y me ha servido para volver un poco al ruedo jamás se me hubiera ocurrido pensar que tú eras en una mezcla entre Charlie García y Bob Dylan pero visto lo visto y escuchándolos por separado y luego lo tuyo pues al final yo creo que sí bueno pues un halago un halago que por lo menos si me toca una letra de cada uno de los dos una letra quiero decir la D o la C de Charlie o cualquier cosa agradezco porque van años luz son dos fanáticos pero suenas algo así o a mí me lo parece si escuchas a Bob Dylan por un lado y escuchas a Charlie y García por el otro te das un aire no tuve aquella inspiración nunca pude ser Charlie García del héroe di color yo no naciendo luz yo nunca fui a New York escuchaste a Cerú la máquina de la canción por eso yo no pude haber sido Dylan no tuve nunca la ocasión nunca pude ser Charlie García Charlie García poniendo todo el corazón yo no soy la luz no cambiaré el mundo con una canción soy solo un perrón de luz vagabundo buscando shelter from the storm por eso por eso yo no pude haber sido niño tal vez mañana nazca una canción que me haga lo mejor que me haga lo mejor de lo que soy de lo que soy de lo que soy Charlie y Bob respectivamente ahí en la canción hay un montón de guiños que son muchísimos los oyentes de cada uno de los dos enseguida los va a descubrir tanto musicales como la letra de versos de uno y de otro la verdad que ha sido de mis muchísimas referencias porque soy un tipo bastante ecléctico la verdad en cuanto a gustos musicales desde el tango hasta el rock and roll y tal y paso por muchísimos muchísimos artistas que me encanta me encanta Serrat por ejemplo Morricone Sabina Sabina Pink Floyd bueno de las bandas de los 70 y 80 entonces claro entre esa amalgama pues dos de los principales bueno está Lou Reed por ahí también Leonard Cohen están Dylan y Charlie bueno y están todos aquí porque estamos en la tienda Hey Boy en La Laguna donde está rodeando toda esta maravilla no solo libros sino discos que es lo más importante discos además de vinilo bueno también hay CDs etcétera pero impresiona estar en un sitio hablando donde tengo de frente por ejemplo ahí me está mirando Tina Turner en un sitio más allá veo a Michael Jackson en fin y tantos otros que están todos por aquí Lou Reed lo vi antes por ahí la música no tiene tiene un principio pero no tiene fin cuando uno nace para una cosa nace para eso y busca camino tarde o temprano si 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 yo creo que hay un momento dado que la obra aquella de Calderón que te reparten un papel en la vida y tienes que desempeñar hasta el final yo creo que a mí el que me tocó fue este y uno va a seguir siempre pero te tocó lo elegiste bueno al final lo eliges vas llegando casualmente o no casualmente vas llegando a ciertos caminos que te derivan en este en este caso concretamente de la música y es tu manera de entender el mundo tu manera de expresarte también tu manera de entender a los demás y no puedes evitarlo es lo que tienes hombre tú naciste para comunicar eso lo tengo claro si tú crees si no sé yo bueno si después de cinco discos bueno si la verdad que para contar historias si bueno tal vez para contar historias más bien también como para uno yo digo para entenderse a sí mismo para liberarte una vez que tocas en tu casa aunque sea delante de gente aunque sea que no haya nadie o sea no me digas que es una terapia entonces también es una terapia la gente que no toca un instrumento que no escribe y tal no sé cómo hace para sobrevivir a la vida te lo digo en serio y lo pienso seriamente y vine de ahí tú no eres la misma persona en la que se sienta a tocar el piano que la que se levanta es tocar delante ya de la multitud de público es impresionante es una sensación que oye estamos con un formato además distinto de extraño sí estamos aquí el público algunos se paran escúchame otros están buscando discos hay algunos miembros de la banda por ahí escondidos exacto sí que también me digo en esto por aquí está Doño también que es un histórico de la música en Canarias sí no me he visto en otra parecida esta y todo eso gracias a Jesús y Omar que están por ahí atendiendo al público estamos encantados en este espacio que además nos permite disfrutar de estas vistas tan espectaculares llenas de discos de música solo falta que sea un poquito más largo y se llene además de más libros todavía hay más música ¿en qué momento crees que está la cultura? bueno la cultura en España entiendo bueno los creadores estamos ahora asistiendo a un mundo infinito de tributos creo que entonces el que crea música ¿cómo se ve en este contexto? creo que ahora mismo hay una bueno creo que España tiene el récord absoluto de festivales en el mundo hay como unos mil festivales al año y se está enfocando en la música también escuchaba ayer un promotor hablando de que de que la música ya no solamente tiene que ser música sino un lugar un festival en este caso un lugar al que tú vas a pasarlo bien aunque no conozcas prácticamente a los grupos sino bueno que no te puedes dejar a tus hijos ahí en la ludoteca un sitio al que si no vas todo el mundo va a decir ah no fuiste no estuviste como una especie de obligación y de situación que vamos allá del propio escuchar un concierto entonces me preocupa bastante la verdad que está eso mermando muchísimo el circuito de salas el circuito de salas pequeñas tanto aquí en Canarias como en la península lo estamos sufriendo lo estamos viendo mucho ¿por qué? porque se ha instaurado la idea de que a ver no tengo nada en otros festivales por supuesto pero creo que deberíamos medir un poco las cosas porque hay gente que sin saber absolutamente nada se apuntan nada más que al carro por eso porque bueno el festival de no sé qué tenemos que estar ahí no sé cuánto y van a pasarlo bien con los amigos no tienen ni siquiera un disco del artista que es así no es que me lo estoy inventando yo lo escuchaba ayer no sé si es la calle Mercader que lo decía que es casi nadie la parada de los promotores aquí en España y vamos que lo estamos viviendo entonces claro el camino de la cultura que me preguntabas por sacar uno de los apuntes de las muchísimas cosas que hay pues sería ese por ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo un tema que estamos debatiendo bastante con muchos compañeros músicos y entre los tributos y lo inédito ¿qué hacemos Jairo? a ver yo los tributos también tengo muchísimos amigos que trabajan de ellos yo mismo también me he visto en estos barrios donde tocaba ahí Madrid muchas veces tributando había que facturar es verdad que ahora la situación paradójica que se está dando es que hay también eventos enteros con bandas tributos está bien que hagas que lleves un tributo para una fita privada una cosa así pero creo que se está dando demasiado la vuelta a la tortilla festivales con dinero público para tributar elementos que además incluso en la mayoría de los casos están vivos y todavía operativos exacto no sé qué sentido tiene no tiene pina y cabeza ningún sentido eso sí que no tiene absolutamente ningún sentido que es donde quería llegar porque así yo he visto festivales enteros pero con grupos exactamente con grupos que están vivos entonces ya creo que es pasarse desde darle la vuelta a la tortilla estaba diciéndote y de no contar ni siquiera con gente que tenía sus canciones que iba luchando toda la vida por mantenerse en la música que es un mundo muy complicado es una montaña rusa a veces está bien a veces está mal también entiendo a compañeros que están en ello porque tienen que vivir de algo y es lo que está ahora mismo en boca en el asunto de las versiones y tal sí pero impulsar eso desde lo público me parece injusto eso no tiene ninguna justificación Alexis eso me parece escandaloso escandaloso desde luego bueno hablemos de cosas positivas que es en este caso el disco oye por cierto que es lo peor del disco lo peor del disco bueno te podría decir que no está en CD a lo mejor podría ser lo peor porque es verdad que lo ha sacado exclusivamente en vinilo físicamente y bueno físicamente sí y digitalmente sí pero con lo digital no te llevas tú muy bueno ni tú ni casi todos los músicos la onda Spotify Spotify el Spotify aparece un juego por la escuadra absoluta que nos metieron a los músicos porque es una una plataforma en la que percibimos muy poco por reproducción y encima bueno pues el disco no se parece en absoluto a cómo está grabado porque hay el sonido te refieres las compresiones y demás las compresiones en la portada ves chiquitita y no sabes ni quién toca ni quién grabó me gusta disfrutar como te decía al principio de la entrevista pues de los créditos de quién grabó esto dónde se grabó en qué año y tal y eso el mundo digital desgraciadamente no 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 te lo permite también entiendo que por ejemplo Spotify es una especie de mercado de consumo para la gente que quiere la canción desde última moda y pasar a la siguiente hombre si puedes meter la cabeza por ahí estupendo pero para la gente que quiere escuchar discos enteros tranquilamente y tal y me parece un poco lo que te decía como regalarlo básicamente bueno como no sí sí tal cual tal cual mira has mantenido una máxima que a mí me parece imprescindible sobre todo para los que trabajamos informando y compartiendo esto públicamente a través de por ejemplo en este caso Canarias Radio la información las letras quienes participan quienes no exacto sé que me queda claro que es una nueva producción de Quique e Izaguirre con Iván Domínguez tú por supuesto y esta vez te has entrenado con Music Hunters Record un sello distinto bueno sí nosotros queríamos como te decía ofrecer todo lo posible tenemos todas las letras dentro con los creo que hay un esquema por ahí abierto con todos los créditos en quien participa en cada una de las canciones y eso el mundo digital no te lo puedo ofrecer a ver que parece aquí también que estoy echando una diatriba contra no no la estoy diciendo yo que me veo impedido muchas veces a comentar quién canta bueno quién canta no pero vamos quién toca exacto porque a mí me parece importante si suena un saxo que se sepa quién es el que está exacto que parece maravilloso estaba escuchándolo de fondo y me vino eso a la memoria exacto y dónde se grabó y en qué año y tal bueno venga ¿dónde se grabó? en Madrid en Madrid en Escondite cuando contaba un poco al principio de la entrevista con Quique Izaguirre Iván Domínguez Iván es un chico aquí de ICO que lleva ya muy amigo mío lleva un montón de años metido ya en la península están trabajando con los más grandes llevan una plantilla de músicos espectacular y conmigo con trabajar con ellos es un honor la verdad es un honor porque te digo tenés una experiencia una calidad tremenda y ahí fue donde lo grabamos y es donde hicimos Hombres Mejores en su día y donde se mezcló este disco de la recencia que habíamos grabado en directo se mezcló también ahí ¿qué músicos han participado? ¿qué colaboraciones has tenido? ¿no brastantes a Fran Baraja por ejemplo? sí Fran Baraja bueno aquí del equipo canario te puedo contar que están los chicos del coro al completo los chicos del coro es la banda con la que estoy presentando el disco Néstor estuvimos en el otro día en Madrid también pues está Alejandro Samarín que son todos aquí de cerca de la laguna Néstor Rodríguez Víctor Manuel Francisco al saxo Juan Luis Pérez en la batería allá contamos en la península con Manu Clavijo que es muy amigo mío y el filmista de Miguel Ríos nada más y nada menos ahora mismo Patricia Lázaro que estuvo cantando hasta hace poco cantando con Leiva Íñigo Coppel Pedro Cuevas tuvimos a Marcelo Novati y Vicente Climent que son dos superestrellas en la batería en dos de las canciones Vicente Climent es batería de Serrat de toda la vida de Miguel Ríos también bueno una serie de históricos aquí en el canal este que tenemos también a Fran y luego muchísimos amigos que vinieron pues a hacer coros a tocar la panderetada bueno hay una intermedia hay voces femeninas también si ahí está Patricia Lázaro que te decía Patricia Lázaro que es la que la que está más bien presente en casi todas las canciones cantante espectacular que estuvo hasta hace nada de corista de Leiva hay alguna amiga también de aquí de las islas ya en plan Beatriz Polé le se vino también a cantar pero sí tenemos un reparto ahí entre ambos lugares bastante equilibrado y para mí maravilloso son todos amigos amigos por la música además y enamorados de las canciones que me ayudaron a hacerlas con ellos la verdad ahora te voy a pedir que me expliques algo sobre esta canción con este aire trágico entra un tema de los que a mí más me gusta de este disco que se titula Todos los payasos somos tristes Todos los payasos somos tristes Todos guardamos la pena en un cajón Antes de salir a escena hacer un chiste antes de encender el motor Todos los océanos son grises todo lo bueno esconde algún dolor Las galeotas nunca probaron el alpiste no pidas permiso tampoco pidas perdón Todas las heridas son de vaga Todas tus mentiras programadas Esta canción no va de circo La canción va de otra cosa distinta me parece a mí Sí, no va de circo Habla un poco del mundo del espectáculo con la sensación Principalmente es un homenaje a los artistas que nos suben a los escenarios tanto músicos como actores lo que sea que tienen un poco que tapar su personalidad o su vida real para entretener a los demás y como esos demás como ese público pues también compra esa especie de mentira para poder seguir sobreviviendo para entender el mundo como te he contado antes también con la hora de hacer canciones Entonces claro esta imagen poderosa siempre del payaso que luego tiene un trasfondo pues más trágico y bueno me gustó siempre creo que es una idea muy atractiva y por ahí van los tiros desde luego A mí me suena a tango aunque parezca un disparate lo que acabo de decir No, no, no ningún disparate y te agradezco que lo hayas puntualizado porque la armonía de la canción desde el principio Parece un tango Yo estuve tocando muchos años tango en la recoba Ah, esto no lo sabía yo lo del tango en profundidad Estuve 10 años por lo menos tocando tangos por las noches ahí en Madrid Claro, te conté la recoba pero no te dije que no sé de tangos más bien me hice un doctorado ahí de tangos espectacular Eso es pa nota con muchísimos argentinos y tocamos de todo también tocamos canciones de Fitopay y claro, Charlie García No te peleaban No, no porque al final cogí escuela y venían ahí argentinos y dicen Loco, parece argentino Che, parece argentino Qué bueno Y entonces, claro esta canción esta armonía que siempre me rondó por ahí pues claro desde luego desde el principio que empiezan con menores en los tributos se abren a mayores eso es muy tanguero y la melodía tira Además metiste el bando neón yo creo que por eso El bando neón el violín y el piano está la pequeña orquesta de tango encima de la traya de las guitarras que es la idea que nosotros teníamos lo mismo un día te animas y haces la versión en tango Pues lo he pensado lo he pensado y lo he probado en casa y probablemente quedaría bonita espectacular bueno, a mí me encantaría escucharlo oye, por cierto te defines primero como pianista luego guitarrista después compositor y al final te pones de cantante no sé si el pero eso son las malas lenguas porque yo no, no, no eso lo he extraído tal cual de tu página web de tu página web están en ese orden el papel bueno, el papel no el que sacas la pantalla aguanta lo que le echen no, sí, bueno pero el orden ese tiene algo que ver Sí, básicamente yo me considero pianista básicamente, sí, sí O sea, lo peor lo peor que te consideras cantante Sí, seguro que sí sí, sí, sí me parece acertado ese orden no sé si lo escribí eso yo no lo creo pero en este caso sí Es curioso primero pianista luego guitarrista no te has prodigado mucho con la guitarra Soy guitarrista no me defiendo mal con la guitarra pasa que bueno, tengo mil parrandas y tengo un repertorio bastante grande Bueno, bueno no te me vengas no te me vengas a poner ahora Tengo un repertorio bastante grande Soy un canario de guachinche No se lo sabe ¿En serio? Sí, sí, sí Me lo puedo creer Sí, sí, sí ¿En serio? Y de hecho me contrataron en estos sitios de noche porque me sabía 40.000 canciones por eso me contrataban Ah, entonces tú eres un dominador Bueno, mis amigos míos me llaman La Gramola El repertorio internacional que decían en los hoteles El repertorio internacional Bueno, por aquí está Toña también que compartimos muchas noches por ahí de eventos y tal O de curro Y siempre me dicen te sabes un montón de canciones Bueno, total que guitarrista sí pero más pianista Sí, guitarrista sí pero en realidad lo que le he dado caña durante toda mi vida lo que ha sido mi método mi modo de vida ha sido el piano Y cantante, bueno porque nadie más quería cantar pero nada, no Bueno, pero el día que tú dejes de cantar Bueno, no digo que tus canciones no las puedan cantar otros pero cuando las cantes tú es Jairo Es parte de la personalidad y de tu sello de tu estampa Sí, sí, sí No, a mí me encantamos me encanta cantar la cacofonía esa me encanta cantar Puede ser que no seas el mejor cantante del mundo pero sí, es verdad que eres el cantante que tiene la personalidad precisa para interpretar tus canciones Exactamente Esa frase me encanta la hice muy bien me la voy a apuntar Bueno, muchas gracias Te la paso Muchas gracias Te la regalo Tampoco has cambiado mucho en las pintas Estás hecho más viejo Sí, estoy hecho más viejo pero bueno sigo teniendo pelo sigo teniendo pelo me he seguido durando Tienes esas gafas amarillas Sí, tengo ahí siempre un amigo en Nico que me va surtiendo de las gafas más raras que van llegando Ah, pero está muy bien Es parte de tu melena tu personalidad Sí, me imagino que sí Y la sonrisa tío, te ríes por casi cualquier cosa Sí, me río me río bastante desde chiquitín No me digas eso ¿En serio? Como la marca de los Sí, como la marca de los Sí, sí De las cosas esas Sí, sí La verdad que sí tengo me gusta Hace unos años grabaste en italiano ¿No te ha dado más por ahí? Eso fue, mira te cuento porque eso fue un emberretamiento por parte de una especie de manager que tengo hoy ahí que es un punk Una especie Sí, sí, sí porque me aconseja muchas cosas Bueno, me ayuda muchísimo César César Calvario que es el que tiene el sello también la tenía el sello anterior y por las noches ahí en Madrid Tío, pero es que tú te das canciones las de hombres mejores tienes que grabarlas en italiano porque tu voz es italiana Digo, venga César por favor eso noche tras noche noche tras noche y hasta algún día Digo, Jairo, venga bueno, si tú lo haces tú lo pagas lo hacemos y lo hicimos lo grabamos y tenemos tres tres canciones Women y Me Jori se llama Sí, mira voy a ponerla voy a buscarla Fui más a Roma a presentarlo que todo no te lo pierdas ¿Qué me dices? Sí, fui más a Roma así Eso me lo tienes que contar aunque no tenga nada que ver con este disco vamos a ver cuál es la que pongo porque tiene tres temas Bueno Mira, estas drogas no hablan en mi coche que se llamaría Ne la mía máquina por si quieres esa Bueno, vos la que quieras Ne la mía máquina Pero tú hablas italiano Hablo lo que está en las canciones Ah, entonces tú lo aprendiste como los japoneses aquellos del orquesta que cantaban salsa No hablan en mi coche No hablan en mi coche Veo le musica a sette dello zio Lute e del grande Néung Lian sicuro che non voglio stare un altro po' Nella mia macchina Nella mia macchina ti baciai per la prima volta Nella mia macchina ti dissi ti amo Nella mia macchina rizzi e pianzi e volai volai tanto que fae la leche Mira, pues das el pego como italiano no sé si llegas al nivel de Humberto Tocci pero fui asesorado por varios amigos además que suenas a italiano Bueno, ahí tenía razón César el manager punk que yo tenía que te decía que te dice tío, es que tiene la voz italiana espectacular vamos, esto engañas a todo el mundo si quieres dice que eres un nuevo cantante italiano Tenía ahí una amiga que me las tradujo una amiga italiana Daria que luego fui a tocar a Roma gracias a ella y otro amigo Pedro Chillón que también es músico que me decía en el estudio no, tú pronúncialo así pronúncialo así el timbre de voz tiene un color latino pero no latino que la gente cada vez que decimos latino la gente se va a Sudamérica y no, estamos hablando del latín del latino del Mediterráneo bueno, me parece genial Volvamos a bailar los domingos bailar los domingos todos los payasos somos tristes y de repente metes una canción que la titulaste en inglés Goodbye to Lonely Days and Nights Bien, te gusta un dominante secundario un voy a llegar voy a llegar voy a llegar y llego me voy para abajo y llego es bastante barroca la armonía sí, sí sí, sí pero tampoco te has obsesionado mucho tú con la música de unos arreglos no bueno, no creas que te cola antes parece que al principio parece que empezaste a componer como para impresionar no sé y ahora ya te vas relajando yo creo que esto es el piano más bien lo que te va llevando a esto de hecho me costó horrores esta canción porque esta canción tenía la melodía que me gustaba me gustaba mucho tiene un aire a estas canciones de Fito Páez a lo mejor Mariposas tiene mi color esta armonía que luego no termina no termina no termina y vuelve a lanzar con otra armonía y va subiendo y tenía esa armonía que te contaba y claro quería encajar a letra sílaba por sílaba y me costó al final creo que bueno creo que estoy bastante contento con el resultado pero no creas creo que soy bastante maniático todavía con el asunto el piano te abre tantas puertas que no es que ponerte con un sol abierto tranquilamente y si metemos hasta aquí y si metemos hasta allá pero te has vuelto un comodón no creas eso de que vas moviendo nada más que con un dedito y subes un poquito y medio tono y me papá y papá bueno justo en esta ocurre eso pero bueno hay modulación no 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 está bien que me lo digas porque vamos yo nunca tampoco soy consciente de lo que uno de manera que compone pero hasta que le vuelvo le muestro las canciones a los chicos y digo uff chicos estás complicada porque tiene una modulación que no es ir a tocar al campo con la guitarra y tal a lo mejor esas canciones más sencillas también la verdad eso es lo que te da el matiz que te distingue del pop puro y duro y tiene esas connotaciones del rock pues quizás yo creo que hay pasajes en los que se escucha y como una especie de un eco del Elton John me suena por momentos puede ser puede ser bueno es la sensación no 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 me parece perfecto me parece perfecto pero si es verdad que suena también a muy muy argentino muy descaradamente argentina esta canción que tengo muy fitopá y muy charlie también lo que es la armonía y tal si si desde luego desde luego debe directamente de esas fuentes llegar a emborracharse no me has dicho por qué goodbye to long days and nights bueno si es como exactamente es como un amor que te va a esperar allí una vez regreses a la ciudad habla de Madrid lógicamente empieza hablando del metro el MIA 3 lógicamente un tren que te lleva al aeropuerto para venir aquí a Tenerife precisamente a partir el año y luego de vuelta para allá esta ha sido bastante biográfica y bueno habla de ese momento de enamoramiento que está a punto de fructificar bueno me espera aquí cuando regrese y tal y adiós adiós a las noches solitarias a los días solitarias el momento en el que está a punto de fructificar eso suena sí porque es como claro está como ella está esperándome y tal y cuando llegue pues vamos a ver qué nos ocurra a ver qué va a pasar con todo esto te lo digo yo un poco eso la canción bueno ya no la canción no termina la canción se queda ahí como tiene que ser es un momento un meapostal oye nunca has escrito nada que no te haya afectado directamente o por lo menos un poco no sí muchas he puesto muchas canciones en este disco en este disco hay varias que no tienen nada que ver contigo no tienen nada que ver conmigo bailar los domingos por ejemplo todos los payasos tampoco pues no me digas eso yo que me había hecho una idea de que tenías una idea romántica tuya de cuando escuchabas un tío vivo y no sé qué yo qué sé no me imaginaba en la plaza en tu niñez subiéndote los caballitos no no es dibujando hay que diferenciar se lo decía un amigo el otro día del yo poético del yo autor bueno es un plan un poco pedante filológico date gusto sí sí no boberías chorradas de bromas de amigos pero no sí sí que va no puedes todo el rato estar escribiendo acerca de ti porque sería un coñazo absolutamente además que tampoco tienes una vida que sea muy tan interesante exactamente bueno tratas de encontrar cosas que te van diciendo algo imágenes siempre también después me doy cuenta que hay cosas también que vas escuchando películas que has visto libros que has leído que inevitablemente están ahí luego versos que dices mira tú lo saques de aquel sitio seguro o esto lo escuché en aquella canción y lo metí aquí sí 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 ok a lo que no has querido renunciar nunca es a ese toquito rockero ¿no? hechos de rock sí esta por ejemplo es bastante autodidráfica ahora que lo dices ah sí no me digas acerté entonces en esta sí buscando un amor buscando una voz nunca me dijiste hey loco aquí estoy tú salías de clase yo estaba hecho de rock yo estaba hecho de rock estaba hecho de rock sin esa escena qué pretencioso exagerado bueno no no simplemente son esas como te contaba de las películas de los libros que uno ha leído de los discos que uno ha escuchado claro son esas vidas que te van rellenando tu propia vida son propias de esas escenas los discos que uno ha escuchado las frases que se te van quedando los versos de las canciones que te gustan cómo te van modelando cómo te van acompañando a lo largo de la vida esta canción habla de eso hay tres postalitas pequeñitas de tres momentos en donde las canciones siempre estaban de fondo cuando te pasaba algo con una chica o estás con unos amigos tomando unas copas por la noche a lo mejor que habla de un coche en el que estamos rodeados siempre escuchando discos antiguos y tal siempre estaban ahí las canciones de rock que nos acompañaban y tal es curioso porque hace unos segundos estaba viendo que había por aquí un libro no recuerdo ahora el título pero de alguien que había escrito un libro sobre las canciones que él había escuchado a lo largo de su vida lo que significaban fíjate que casualidad en tu caso todos esos momentos van aparejados a una canción a un estilo en este caso pero puede ir de cualquier otra manera tengo también como te digo son bastante eclécticos pero si esta canción la concentré justamente en eso ¿hay alguna canción que disparara que encendiera la mecha en su momento que dijera yo quiero hacer eso digo yo de pibes si bueno de pequeño cuando un amigo que me ponía a la baby underground los primeros grupos que escuché Lurrid después empezaste por el techo empecé por la canela fina y Dylan desde luego ya me rompieron la cabeza empecé a tocar la guitarra por eso también estudié filosofía inglesa porque me gustaba mucho traducirles a los dos a Dylan y a Lurrid todo el día traduciéndoles y cuando mis padres me decían venga ¿por qué estudiar algo? pues no tenía una pasión por algo o inglés y el inglés como se me daba bien pues vamos a hacer el inglés y ¿cuál fue la primera canción que tocaste? pues probablemente haya sido una de estas I Want You a lo mejor de London Blonde o una de Lurrid de Sweet Jane una de estas sí sí probablemente ¿y cuál fue? de ellos después en español recuerdo con cariño la de Samba de Mi Esperanza que me la enseñó mi madre y mi tío entre mi madre y mi tío mi padre mi madre mi padre también era muy fanático mi madre de la música del folclore argentino también me gusta muchísimo eso y también tengo otro hecho hecho de folclore por otro lado hay otro hecho de tango son vestilos que te van rellenando a la hora de la vida y probablemente sea Samba de Mi Esperanza de las primeras que aprende a tocar con la guitarra la toca de mi esperanza en la casa de un amigo la tocamos el otro día Samba de Mi Esperanza una maravilla una poesía absoluta el folclore argentino está lleno de imágenes preciosas muy poderosas y el tango y te cuento el tango es otra enciclopedia bueno vamos a abrir vamos a abrir un hueco también para los uruguayos que si no se van a enfadar si no no por supuesto tienen un tique a ver de quien es el tango si si es verdad pero vamos a decir que todos río platense todos río platense todos en paz pero si es verdad de hecho en el siglo XX bueno tú sabrás de esto muchísimo más que yo pero en el siglo XX fundamentalmente la mejor literatura en español se escribió en Latinoamérica si 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 en Hispanoamérica en Latinoamérica si si los grandes autores sin despreciar a nadie por supuesto exacto bueno si te presentes por ejemplo ya con novelistas tienes a Borges que es como un book insignia absoluto y pues te digo en el tango está eso en el tango hay unas imágenes unas metáforas poderosísimas que no están en otro estilo musical no llegan no son ñoñerías ni mucho menos unos enrevesamientos en cuanto a imágenes que digo madre mía que nivel sabes que a mí Jairo siempre yo me meto aquí a donde nadie me llama pero siempre me ha quedado la pena de que en un sitio como en Canarias que fuimos bueno y hasta cierto punto lo seguimos siendo un enclave en el que pasaba y volvía que no se nos quedara la maravillosa complejidad de tantos ritmos y de tanta poesía porque nuestro folclore a pesar de que yo soy un enamorado del folclore de Canarias pero es bastante vamos a decir simple rítmicamente no es una locura poéticamente no es una locura y entonces veo como cierta envidia tenemos a los africanos allá al lado fuimos a todas a Latinoamérica o Hispanoamérica en este caso pero poco vino para acá es verdad que cuando uno advierte y ve por ahí en diferentes folclores de otros lugares y dice ¿por qué no se quedó? siendo un sitio de entrada y salida tanta gente ¿por qué no se quedó algo de esto también impregnado aquí y otro poquito de esto y de lo otro sí, sí, tienes razón se quedó como lo más básico la verdad que sí de esa manera también es verdad que cada vez que escucho sencillamente una folía me echó a llorar pero si tuviéramos la rítmica que tienen en todo el Centroamérica y la poesía de Sudamérica o lo que decían los ritmos africanos hay cosas también pero siempre como a través del rescate no están tan enraizadas sino siempre se consiguen a través de una apuesta pues consciente de ello vamos a rescatar estos ritmos no es una cosa que esté enraizada y tenés razón la verdad que sí en ese sentido ¿qué fue lo que más te influye a ti? ¿lo anglosajón o lo español? pues buena pregunta buena pregunta te diría que lo que te nombré antes lo anglosajón fue lo primero que me tiró a mí sí después descubrí después descubrí el rock español pero el rock que llaman ellos nacional también argentino el rock nacional que también es muy anglosajón el rock español yo creo que estuvo más influenciado por el argentino que se acentuó en España exacto por eso te decía desde luego los principales aquí fueron los de tequila tequila Morris en los años 80 se abrió una sonoridad a la que no estábamos argentinos todos los que llegaron ahí sí porque es distinto es más anglosajón desde luego más reconocido por ellos mismos es más Beatles es otra es otra fuente diferente nosotros somos más latinos como tú decías y es otra cosa más canción francesa italiana y tal y el rock en ese sentido no tenía un gran peso pero tú no te has sentido especialmente a disgusto no en absoluto a mí me parece una lengua riquísima el español para escribir me parece una lengua preciosa la verdad no estoy en absoluto más difícil a lo mejor es más difícil más difícil en inglés te permite mucho más caminos mucho más vericuetos a la hora de rimar de terminar versos es mucho más musical también en inglés como idioma eso es indiscutible a la hora de hacer poesía a la hora de hacer desde el punto de vista filológico también si lo estudias es así no es ninguna locura entonces claro pero el español tiene una riqueza también tremenda y te permite unos hallazgos que el inglés no tiene ok mira de este disco se nos quedan dos temas a los que no hemos hecho referencia uno es niña ninja niña niña es una especie de broma también a la canaria porque era claro es la que cierra el disco es la que cierra el disco sí y no pienso bajar más al centro esta la vamos a ver para el final vale no sé si tiene algo que ver con las colas del norte en la isla de Tenerife no lo pienso bajar más al centro es una canción bueno si la que fue bien traído a Canarias se podría traer de esa manera es de una canción de Rafael Berrio un cantautor de Donostierra que yo fui muy amigo suyo que ya había fallecido desgraciadamente hace unos años bueno es un tipo bastante conocido Rafael Berrio y hacemos esa versión suya que ya está grabada en un recuperatorio que hizo Warner hace unos años entonces la quería también meter en mi disco particular y aquí está no pienso bajar más al centro que tú estás celosa tú te crees que yo he cambiado pero yo te juro que esos celos son infundados no te imaginas más de la cuenta estás dolida y me parece normal alégrate si me odias si me desprecias alégrate porque todo me ha ido mal me estuve moviendo por las zonas que están de moda y quedé deslumbrado por el brillo de esas drogas y por las luces de ciudad pero vengo arrepentido para decirte que te quiero dile a tus padres que me quedo en estas calles que llevo dentro y te juro que esta vez es cierto no pienso bajar más al centro no pienso bajar más al centro no pienso bajar más al centro de la ciudad porque es aquí donde mejor me encuentro mientras va sonando la música le voy haciendo gestos y preguntas a Jairo diciendo el piano si es mío el jamón si si es mío la guitarra si si la puse yo y la armónica también y cantaste y cante si bueno aquí está Quique y Isaguirre que es como la segunda mi media y naranja en este disco porque Quique grabó de todo hay algunos jamón también suyos hay guitarras hay bajos pero justo no es lo que me estás preguntando salvo la batería y el bajo que me dio Quique los vientos y tal los hermanos García que también tocando que es un lujo absoluto los vientos pero sí es un disco bastante repartido a pesar de que está concretamente que parece que lo toque todo yo si es un disco bastante repartido la verdad mira como como fue el directo hay mucha diferencia con lo que suena en el disco o la banda en directo suena más o menos igual no nos centramos bastante en el disco si tenemos más o menos los mismos tempos manejamos los mismos códigos pero si hay un peso mayor siempre hay un llama energía y alargamos algunas partes nos playamos en otras y creo que es un buen reflejo un buen reflejo de lo que está grabado pero con una frescura diferente ok bueno vamos a la que cierra el disco bueno yo no tengo mucha prisa pero lo mismo esta gente tiene que cerrar la tienda vamos a la niña ninja bueno ahí está con sus sus pentatónicas y todo ahí está todo esto también lo tocaste tú esto también lo toqué esto que es una una fender es como se llama es que no sé como se llama no eso es un creo que un chamicheng que se llama ah se hace día y la vida duele más con el sol decías fue lloviendo mientras dormías fui escribiendo esta pobre canción que traerá el invierno que traerá el invierno tu camisa rota quizás quizás traiga tu corazón salvaje salvaje tierno y como se llama tierno y kamikaze Lujerías, pasos de baile, te morías en el noventa y dos. Dime niña, ninja, que me adivinaste si escuché tu risa y fui tras tu corazón. Salvaje, tierno y kamikaze, dime por quién late, pequeña niña, ninja. Bueno, me tienes que contar algo, ¿no? Esta canción, de dónde surge, porque esta es la típica canción que cualquier, bueno, chica a chico, me imagino, le encantaría que se la hubieras compuesto, digo yo. Sí, bueno, está escrita una persona muy especial ahí de los años... Hasta donde me puedas contar y quieras, por supuesto. De los años madrileños, ya sabe quién es y está encantada, sí está encantada. O sea, existe la niña, ninja. Existe la niña, ninja, era una broma que teníamos porque era una mujer subrumana que aguantaba muchísimas horas en esas noches que te he contado. ¿En serio? Ha hecho una ninja, tal. Y con el rollo de la broma, niña, niña, canaria, pues ahí no es que se rían mucho de los canarios, pero bueno, con el acento mío canario, pues como, niña, niña. Y bueno, salió la idea de ahí, del niña ninja. Y bueno, aquí sí hay muchísimas, está Alejandro Samarín con la guitarra acústica, está Manu Clavijo con el violín, bueno, está Juan Luis también con la batería. La verdad que hicimos una pequeña ópera rock en esta canción, que empieza con el piano, luego la banda, luego se vuelve a ir una parte más, más 70, exactamente, luego el piano otra vez. Para mí no es mi favorita, la verdad. Ah, mira que te iba a preguntar, ¿cuál es la que más te gusta? Me gustan muchísimo todas, pero esta me gusta mucho más, sí, esta canción no, nada más por el momento con ella y tal, fue un momento muy especial con ella y ella lo sabe y además que la comparte y lo sabe y entonces es muy bonito, no, hacer canciones para la gente que quiere, que ha querido, que a lo mejor ocupa otro lugar diferente en tu vida, pero eso está. Los momentos destacados y las personas importantes merecen al menos una Casario, y si tú se la puedes componer, pues adelante, todo ella. Jairo, ¿cómo llevas lo de las composiciones, no, perdón, las colaboraciones con otras, sé que he colaborado con muchos otros músicos, pero no te has planteado grabar un disco con tal artista o no, José? Pues tengo muchos, tengo muchos ídolos. ¿Tienes propuestas? ¿Has propuesto? Sí, bueno, Nombres Mejores, por ejemplo, nos empeñamos en grabar con Jaime Rutia, que Jaime para mí es un ídolo absoluto, ¿no?, de Gabinete, yo tenía los discos desde pequeño en casa y tal, y pues a raíz de la fortuna que tuve en Madrid de coincidir en varios discos con el hermano, a ver tu Rutia que te contaba antes, que es letrista y tal, pues dice, oye, Jairo, es que eres un fanático absoluto de Gabinete, sabes más que yo, tienes que conocer a mi hermano o tal, entonces un día coincidimos con Jaime y le invité, hemos estado con Ariel Roth también, con Rubén Pozo, hemos también hecho alguna cosilla, hemos pensado en algún futuro, un disco. En plan, a lo mejor invitándolos a todos, sí, 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 estaría curioso, me gustaría, sí. Hombre, si vas a hacer un trío, me avisas que yo te acompaño modestamente con la botella de anís. La botella de anís. Oiga, que hay que saber tocar. Oye, no, no, un arte ahí no reconocido por todo el mundo. Oye, tu disco, este último, en general tu música, porque se me hace difícil entender y descubrir un Jairo distinto, escuchando tu música una detrás de otra, que es un ejercicio que he hecho en estos últimos días, no te veo tan distinto, creo que sigues siendo el mismo Jairo contando otras historias. Pues eso está muy bien, pues me alegro, me alegro. Sí, sabes que esa historia siempre de intentar encontrar una especie de identidad, de voz, ahí lo digo en la canción de Hechos de Roth precisamente, digo, estaba en aquel tiempo buscando una voz, buscando una... Es complicado, y a mí me gustan tantas cosas, soy tan ecléctico también en cuanto a gustos, que a la hora de sentarte a componer y tal, o de intentar escribir algo, también muchas veces te llaman, no es que tengas que sentarte, sino que te viene alguna idea, cualquier cosa. Pues intento mantener una cierta cohesión, ¿no? Algo que siga haciendo yo el que lo está diciendo, ¿no? Que no sea un impostor, que no desentone con el resto de las cosas. Bueno, celebro lo que me dices y te lo agradezco, la verdad. Bueno, pues, más te agradezco yo a ti que sigas componiendo y que sigas dándole esa personalidad a la música, que yo creo que es lo que hace falta, y además que no hayas renunciado a ser canario, que es algo que a mí me cabrea mucho, ¿no? No, hombre, no, que va así, nosotros estamos encantados. Aunque metiste una palabra... Ese es el de ese universo de David también. El de levantad las copas, en la canción del vino, invitas a levantad vuestras copas, algo así, ¿no? No me acuerdo, pero vamos a utilizar ese imperativo... Alzad vuestras copas. Alzad, alzad vuestras copas. Ah, es broma, usted ponga lo que le da la... No, eso es una broma en plan poética, en plan, sí, sí, hombre. Ah, que sí, hombre, sí, hombre. Alzad vuestras copas, bacieles... Además, musicalmente, no ibas a decir, levanten sus copas, queda un poco raro, ¿no? Pero bueno. No, 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 en absoluto soy nada así, te digo, además que yo en la isla... Precisamente, yo me empeñé mucho en que el primer concierto de este disco lo hiciéramos en Ico de los Vinos, pero por asuntos de fabricación y tal, hicimos primero el de Madrid, y bueno, la verdad que estamos contentísimos con los dos, estamos aquí sembrando, a ver si mismo a la Laguna también ahora después del verano, que siempre hemos tocado en la Laguna, nos ha ido muy, muy bien, no me puedo quejar, la última fue en el Exconvento de Santo Domingo ya hace, pues en 2019. Muchos años. Y fue espectacular la cantidad de gente que vino, vendimos un montón de discos y en Ico el otro día fue tremendo, la verdad. Qué bueno. Oye, hablando de vender discos, ¿dónde se compran? Por ejemplo, en Hey Boy, Hey Girl. A partir de hoy, aquí. Calle Viana, número 45, la Laguna. Calle Viana, número 45, gracias a Jesús y a Alvar de nuevo por su amabilidad, por su fraternidad hoy aquí. Sí, sí, sí. Bueno, un café nos han puesto de todo, el café un poquito más allá, y es broma, que no nos falta de nada, al contrario, infinitamente agradecido. Está aquí a la venta. Está aquí, va a estar aquí a la venta. Solo ha fabricado vinilo. Nos hemos fabricado vinilo, va a estar disponible también en los conciertos, lógicamente. Ya te digo que el otro día nos deshicimos bastantes, tengo un equipo ahí de vendedores bastante eficiente y nos deshicimos bastantes de vinilo. Bueno, nos deshicimos, que parece que me estoy quitando encima. Bueno, también. ¿Sabes cómo funciona el negocio? ¿Sabes cómo va esto, no? ¿Sabes cómo va esto? Entonces, cuantos menos hayas en casa, y más por ahí repartidos con la gente, que ya van afortunadamente banqueando pocos. Así que, bueno, se está consiguiendo de esa manera. Iremos, a lo mejor, voy a decir, hago este tipo de cosas. No quiero aventurar nada, pero en Madrid seguro que sí lo haremos. A lo mejor en otra isla también podemos hacerlo. Y poner varios puntitos de venta, tampoco hace falta que sean 50.000. Y luego los conciertos, a través de mi página web también, que lo pueden pedir directamente. Que la tienes actualizada. Exacto, sí, lo mando por correo y punto. Perfecto. Mira, vamos a terminar. Te iba a decir cuál era tu canción preferida. Ya me dijiste que la de Niña Ninja. Bueno, ¿cuál es la que menos te gusta? ¿Por terminar con alguna? No, no te puedo. Por la que tú quieras. No, por hacerte la puñeta. Por la que tú quieras. No te puedo decir ninguna que no me guste. Bueno, Baila los domingos, que es la que le da título. Venga, pon la que le da, exactamente. Me parece bien, me parece bien. Ya que empezamos con nosotros. Un broche de oro hasta echar. Oye, muchísimas gracias, Alexis, de verdad, porque ha sido un ratazo. Pensé que íbamos a estar diez minutos, pero ahora nos hemos enredado. Esta tienda, este disco, tu persona, se merecía que hubiera una conversación. Hemos tenido un público guadianesco, que ha ido yendo y viniendo. Magnífico. Un público magnífico que ha estado atento a ratos. Sí, señor. Y bueno, genial, estamos encantados de estar aquí. Gracias de nuevo a Casuya. Jairo, ¿hay alguna pregunta que echaras en falta que te gustaría responder, hacértela a ti mismo y hacerle a la pública la respuesta, por si se me queda algo en el tintero? Eso siempre me fastidió no ser tan ocurrente cuando dijiste qué es lo peor del disco. Y dije lo del CD, porque en realidad, pero bueno, puede ser. Ah, todavía estás dándole cuenta de qué es lo peor. Estoy dando cuenta de esa pregunta, sí, qué es lo peor del disco. Estoy preguntándome, porque que esté en CD creo que es una cosa buena, en verdad. Lo mismo estás a tiempo, estás a tiempo. Quítate los vinilos primero. Además, yo creo que el que compre el vinilo va a comprar el vinilo. Sí, no, no, de luego. No se va a cuestionar elegir. Hicimos la apuesta, no, hicimos la apuesta, decididamente por eso, que vendemos cuatro, pues vendemos cuatro, pero es que lo que queremos vender es esto. No vamos a estar... ¿Por qué te fuiste a lo del vinilo? Que eso es más antiguo que el hilo. No, porque, bueno, por lo que te decía al principio, porque somos enamorados del formato. Me parece el formato definitivo, ofreces mucho más que las canciones, tienes toda la información de los músicos, el arte. ¿Incluiste alguna foto dentro? Sí, hay unas fotitos dentro, hay unos diseños de Kiki y tal, está muy bien. O sea, merece la pena. Es una obra de colección. Y es eso, que simplemente, Alexis, no es tampoco para volvernos locos, sino simplemente vamos a hacer esto, que lo quiera bien, y si no, pues también. Ok. ¿Ya estás pensando en el siguiente o todavía te gusta este? No, no. Este fue bastante largo el proceso y tal, y vamos a estar dando la tabarra, por lo menos, a ver si puede, un añito más con el... Bueno, un añito más. Estamos recién ahora empezando estos días. Y voló. Hemos hecho dos fechas nada más. Todos los que salgan. Todos los que salgan. Todos los que salgan. Si ahora en verano tenemos un par de cositas, luego después del verano volvemos a Madrid otra vez, y alternando entre un sitio y otro. Bueno, Bailar los Domingos con Jairo Martín. De verdad que ha sido un placer. Gracias a Hey Boy, Hey Girl, en la calle Viana número 45, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, donde hay libros y discos por un tubo. Todos, evidentemente, vinculados al mundo de la música. Nos marchamos. Lo vamos a hacer con el Bailar los Domingos, que es el que da título al álbum, como hemos apuntado en varias ocasiones. Y agradeciéndote, Jairo, tu tiempo, tu música, tu creación, este disco, y que sigas produciendo y que sigas haciendo realidad lo que tengas en tu cabeza loca. Gracias a ti, Alexi. Y que al final se convierte en música. Gracias a ti, Alexi. Hasta el próximo rato. Ha sido una mañana estupenda aquí en la Laguna. Gracias a los chicos de nuevo. Y encantado. Quedo a tu disposición para lo que sea. A la siguiente. Gracias, amigo. Estaremos en contacto. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud y felicidad. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Te acuerdas de mí, soy el chico aquel, que solía llamar a tu puerta, para recorrer las calles al amanecer, hoy que están lejos, vacías, desiertas. Querrás darle vuelta a la noria, reescribir nuestra historia, querrás olvidar que no somos lo que fuimos, querrás salir a bailar los domingos con la luna de testigo. Tu barrio sigue ahí, a veces pienso en volver, te imagino en una vida nueva. Hay luz en el callejón, vuelve a sonar nuestra canción, seguirán nuestras almas en venta. Quierrás cantar bajo la lluvia, como hicimos tantas veces, es rubia. Y el mundo nos miraba confundido, querrás salir a bailar los domingos sin culpables ni motivos. Quierrás ignorar que las cosas tan mal terminaron, Quierrán son rochas, querrás mandar a paseo el destino, querrás salir a bailar los domingos, como cuando bailabas conmigo. Quierrán´sормista para el s Pedro Alba. Quierrán son rochas, querrás님 en الد named Hanani. Quierrán son rochas, irán nuestras almas reconficiables y cortadas. Quierrán son rochas, querrás darle a alegrkaya. Guad instagram. Quierrán son fireworks a las cuales lo quieranاح per impalés.